Se les borró la sonrisa cuando me vieron llegar Pensaron que estaba muerto, que yo no iba a regresar Pero aquí estoy de regreso, era cuestión de esperar Hicieron leña del árbol antes de verlo caer No sabiendo que en sus ramas alguien se pudo mecer Y que aquel tronco olvidado empezaba a florecer Hicieron verme en la tumba y no se les concedió Esos deseos que tuvieron a mi vida engrandeció Y a ti me tienen de nuevo, el diablo se apareció ¿Cómo quedaron los bueyes con el yugo y el arado? ¿Cómo quedaron las mulas con el rabito parado? ¿Cómo quedaron los perros con el hocico tapado? La vida tiene su precio, por eso hay que valorar Si a alguno le cae el veinte, échiselo a su morral Y abranse que vengo herido, no los vaya a salpicar Los que deseaban mi muerte, la vida ya les cobró Unos ya están bajo tierra, la tierra se los tragó Y a ti no quedaron dudas, otro fue el que se murió ¿Cómo quedaron los bueyes con el yugo y el arado? ¿Cómo quedaron las mulas con el rabito parado? ¿Cómo quedaron los perros con el hocico tapado? ¿Cómo quedaron las mulas con el hocico tapado? Gracias por ver el video